Bienvenidos al podcast del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INEA Informa. Aquí conocerás lo último en investigación, innovación y mucho más para el beneficio de una agricultura familiar. Liberan nuevo maíz amarillo duro con alta calidad genética. El Instituto Nacional de Innovación Agraria, INEA, del Midagri, ha puesto a disposición de todos los productores la nueva variedad de maíz amarillo duro INEA 608 Allimazara, el cual incrementará en un 40% la productividad por hectárea, favoreciendo a la economía de la agricultura familiar. Este nuevo cultivar, desarrollado por la Estación Experimental Agraria El Porvenir del INEA, ofrece un rendimiento por hectárea de 6 toneladas en condiciones de secano y 8 toneladas bajo riego. Además, es resistente al ataque del arroya y sus granos muestran textura semidentado, ideal para la alimentación balanceada avícola y porcina. INEA 608 Allimazara, tiene una amplia adaptación a suelos de selva alta y baja, como las regiones de San Martín, Ucayali y Loreto, donde han destacado con buenos rendimientos y calidad de grano en las parcelas de comprobación. INEA inicia investigación para generar nueva variedad de café. El Instituto Nacional de Innovación Agraria del MIDAGRI ha iniciado los trabajos de investigación científica en café con la finalidad de generar nuevas variedades con alta calidad genética que permitan incrementar y potenciar la productividad por hectárea, así como la rentabilidad del pequeño y mediano agricultor. Este trabajo ha comenzado con la identificación de 26 accesiones de café del Banco de Germoplasma, las cuales poseen buenas actitudes genéticas resistentes a la plaga del arroyo amarillo, adecuada adaptación a ciertos tipos de suelos, buen crecimiento de planta y brinda un óptimo rendimiento de cosecha por hectárea. Estas accesiones han sido instaladas en parcelas ubicadas en la región de Cusco, con la finalidad de identificar su caracterización y valoración genética. El Banco de Germoplasma de INEA conserva 169 accesiones de café representativas de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Junín, Pasco y Ucayali. Ucayali Mediante el proyecto ProAgroBio, el Instituto Nacional de Innovación Agraria realizó una charla a estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Ucayali sobre avances de caracterización de la colección de germoplasma de raíces y tuberosas. En la charla se brindó información sobre el valor genético de los cultivos en condición de vulnerable, como son ashipa y huitina. Asimismo, se viene realizando el procesamiento de cormelos y huitina a fin de obtener harina, almidón y productos derivados. Amazonas La Estación Experimental Agraria Amazonas de INEA, en el marco del proyecto PROMEJ Tropical, desarrolló el curso-taller Conservación de Forrajes Bajo Condiciones de Trópico, dirigido a productores ganaderos de las provincias de Bagua y Utcubamba. Esta jornada de capacitación tiene como objetivo dar a conocer el proceso de conservación de forrajes a través del encilado, técnica que permite almacenar alimentos en tiempo de cosecha y suministrar en tiempo de escasez, conservando su calidad nutricional y palatabilidad a bajo costo, mejorando la producción de leche y carne. 1. El Instituto Nacional de Innovación Agraria, a través de la Estación Experimental Agraria ILPA, capacitó a pequeños y medianos agricultores de los distritos de San Juan de Salinas y Ácora, en técnicas para el uso adecuado de semillas certificadas y con calidad genética, durante el taller Uso de Semillas de Calidad. Mediante esta jornada de capacitación, los agricultores aprendieron técnicas para el uso y producción de semillas certificadas de los cultivos de quinoa, cañigua, papa y haba. El objetivo es de garantizar una buena producción de calidad y competitiva. 2. Junín Especialistas llamados doctores de plantas de la Estación Experimental Agraria Santa Ana de Linía, la Midagri, llegaron al Distrito de Pucará para brindar asistencia técnica en módulos de clínica de plantas con el fin de identificar plagas y enfermedades en los principales cultivos de la zona. En la intervención, que contó con el apoyo de la Municipalidad Distrital, se logró capacitar en técnicas para la identificación de síntomas y signos causados por plagas y enfermedades en los cultivos de papa, haba, arveja y tarwi. De esta forma, se busca mejorar la calidad de la producción agrícola. En tanto, mediante el Programa Nacional de Camélidos, se transfirió tecnología de producción para mejorar la calidad de fibra de alpaca a productores del Distrito de Apata. Durante el curso, Manejo Tecnificado para la Producción de Alpacas, Selección de Reproductores. Pichanaki A través de la Estación Experimental Agraria Pichanaki, el INEA del Midagri participó por el Día del Café Peruano en la vigésima primera edición del Festival Nacional de Café realizado en el Distrito de Pichanaki. Para esta oportunidad, el INEA presentó el resultado de los avances de los ensayos científicos de propagación por clonación de variedades de café con alta productividad, tolerancia a roya y calidad de taza. Chincha La Estación Experimental Agraria Chincha del INEA Midagri, mediante el proyecto ProAgroBio, viene desarrollando la caracterización y valoración de 45 accesiones del Banco de Germoplasma de Payar. Esto permitirá la identificación de accesiones promisorias que contribuyan a obtener variedades de calidad genética para el beneficio de los productores de Payar en la costa. Hasta aquí, INEA informa. Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021 ¡Gracias por ver el video!